Aumentó no más la nafta, porque vamos a decir, y fe de ratas para nosotros también dijimos, una buena, retrotrae, no. Una parte sí y otra no, vamos a decir, hacer nuestra mea culpa. Fue sofisticado porque nos pasó a todos, es decir, lo que no se aumentó fue el impuesto, pero la nafta aumentó, Marcelo. Ese fue el error, ¿no? En la Argentina acertá de que va a aumentar y ahí la pegá siempre. Siempre quisimos creer en lo que anunció el gobierno. El gobierno anunció, no se aplica el impuesto a los combustibles y por lo tanto todo el mundo supuso no aumentar la nafta, pero la nafta aumentó a partir de cero horas, aumentaron las petroleras, al margen de la decisión del gobierno. Eso va a venir el próximo mes. Atención, 8% por el impuesto. Aumentaron el 4%, el argumento fue la devaluación, el aumento del costo del petróleo, ¿no? El gobierno había dado marcha atrás con la suba, no esta, sino el impuesto, ¿no? Igual así, digamos, es otro aumento. Ojo, no es que no había aumentado nunca la nafta, ¿eh? Viene aumentando como un 70% desde que comenzó diciembre y comenzó el año. La nafta es súper 8,70 y la premium arriba, o sea, un dólar, un dólar financiero. Es maravilloso. Es básicamente lo que siempre se estiló de que la nafta valía más o menos el valor de un dólar. Lo que pasa es que venía muy atrasado y se ajustó. En tres meses fue parte del fogonazo inflacionario, ¿no? Así que bueno, aquello que hicieron la cola, viste que igual la gente te quedaba... Se beneficiaron. Se salvaron, se salvaron, se salvaron. Se salvaron bien. Sí, sí, sí. Igual siempre recuerden que estos son precios estándares y después vas, salís, haces 30 kilómetros, te vas a Córdoba, te vas a otro lugar. No, ya en la provincia de Buenos Aires salís un poco 50, 60 kilómetros, sale más caro y en el interior mucho más. Además, obviamente el gobierno, ¿por qué no tomó la decisión ayer del impuesto? Porque si le agregabas el impuesto iba a aumentar cerca del 10%. Quiere bajar la inflación, quiere tener un éxito y por eso también suspendió el tema de, por lo menos temporariamente, el aumento de electricidad y gas. Lo que pasa es que eso va a venir. Es un alivio, un respiro, digamos, por 30 días. Marcelo, muchas gracias. Hasta el próximo aumento.